Auspicia Cabaña Las 2A de Sago Comenzamos entonces en este momento a vivir otro de los campeonatos de aquí desde la arena de Palermo en este caso el campeonato Vaquillona Menor dos ejemplares vamos a ver compitiéndolo el box 757 presentado por Cabaña La Cautiva una hija de sorpresa con heredero por detrás y el box 758 presentado por Cabaña Tres Cruces y el establecimiento La Magdalena una copropiedad, una hija de acorazado con Malcolm X por detrás por ejemplo el box 757 tiene 81.9 de área de ojo de bife 5.8 de área de grasa dorsal está preñada y el box 758 también es una hembra que está preñada que tiene 81.6 de área de ojo de bife 7.6 de grasa dorsal el campeonato fue entonces para el box 758 la hija de acorazado por Malcolm X de Cabaña Tres Cruces y la Magdalena y la sultana junto con Estancia Da Estiva la vamos a ver ingresar para completar entonces esta fila de esta manera se va a buscar la reservada campeona vaquillona menor una hija de Daroyán con Aoniquen por detrás la trae Mauricio Gropo una etapa un momento de definición más dentro de este campeonato vaquillona menor reservado campeón entonces que queda para el box 757 de Cabaña La Cautiva sorpresa por heredero queda en la reserva entonces y vamos a completar esta fila de decisión para la tercer mejor vaquillona menor en este caso debería entrar la sultana ¿no es cierto? seguramente ya están preparando sería el box 751 y los dos hermanos entonces van a quedar aquí presente en la pista de Palermo y la decisión en manos del jurado para la tercer mejor vaquillona menor box 751 entonces tercer mejor vaquillona menor presentado por Cabaña La Sultana una hija de 12 pasos por detrás Gladiador Remate Brangus Quilpo Norte lunes 22 de agosto por Canal Rural 40 toros negros y colorados y 60 vaquillonas 이라는 clip de la jornada de 14 lunes vio para la próxima aúss mp an la spread